Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Tlaxcala les da la bienvenida a este video que trata acerca del plan de control de estancias 1 y 2. Este proceso, procedimiento, está en el sistema de gestión de calidad sgc.upetlax.edu.mx en el subproceso clave enseñanza-aprendizaje. Ahí está justo el plan de control que vamos a platicar ahorita donde cada una de las carreras tiene su documentación particular. Los invito a unirse al Telegram de Ingeniería Mecatrónica. El objetivo, llevar a cabo las actividades de estancias y estadías para aplicar y fortalecer las competencias adquiridas por parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala al término de cada ciclo de formación así como facilitarles la obtención de conocimientos para su posterior inserción laboral. Tenemos seis dinamitos generales de operación. Podrán realizar la estancia todos los estudiantes que hayan aprobado el 100% de créditos del ciclo de formación anterior y que preferentemente se encuentren cursando el cuarto o séptimo cuatrimestre. En el caso de estancias 2, uno de los requisitos es haber aprobado estancias 1. Para las estadías, todos los estudiantes regulares que hayan cumplido la totalidad de créditos de cualquier programa académico. Aquí tenemos el mapa curricular del programa educativo en competencias profesionales de Ingeniería Mecatrónica. Para el caso de estancias 1, se requiere el 100% de los créditos de las asignaturas de la izquierda. Para el caso de estancias 2, aparte de haber aprobado estancias 1, se requiere aprobar el 100% de los créditos de las asignaturas que están en medio, en verde. En el caso de estadías, es el 100% de todas las asignaturas del plan de estudios más estancias 2. El tiempo de realización y las horas presenciales de estancias estarán establecidos en el plan de estudios de cada programa académico. Son 120 horas. En el caso de estancias, se tiene hasta que termine el primer mes a partir del inicio del cuatrimestre correspondiente para que el estudiante se integre a una empresa o institución. Los directores de los diferentes programas académicos darán seguimiento al proceso de estancias a través de los asesores internos. Los asuntos de carácter normativo para estadías estarán referidos en tres reglamentos. El primero es de visitas industriales, prácticas profesionales y estadías e interno del alumno. Y el tercero trata acerca de los trámites administrativos. Es el reglamento de estudios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Si ustedes ponen upetlax.ero.mx, en la parte de hasta abajo de la página está esta lista. En la normateca digital, a darle clic, pues obtenemos este menú. Y aquí podemos consultar los tres reglamentos. El reglamento de visitas industriales, prácticas profesionales y estadías para alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala nos va a dar normas acerca de las estadías y su duración, de la organización de las estadías y del reporte. El reglamento interno del alumno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por su parte, nos va a dar lineamientos acerca de los periodos académicos y también nos habla de las prácticas o estadías. Aquí tenemos derechos, obligaciones y faltas, entonces conviene leerlo. Y el reglamento de estudios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala da normativas acerca de los periodos de inscripciones y reinscripciones y los plazos para cursar los estudios. Pero veamos el procedimiento. ¿Qué se debe de hacer? La dirección del programa académico da a conocer al estudiante el reglamento y el procedimiento de estancias y estadías, así como la orientación para buscar e insertarse en la empresa. Tenemos como requisito de la actividad la matrícula de los estudiantes regulares que cursan tercero y sexto cuatrimestre. El responsable, pues la dirección del programa académico y los asesores internos. Nuestro punto de control, la lista de asistencia, en este caso, pues dejen un comentario en este video. Las direcciones del programa educativo asignan carga de materias y grupos de estancia 1, 2 y estadía profesional a los asesores internos. Para esto necesitamos la matrícula de estudiantes regulares inscritos en cuarto y séptimo cuatrimestre y de alumnos que hayan completado el 100% de créditos del ciclo de formación anterior. El responsable, pues la dirección del programa académico, le solicita a la subdirección de servicios escolares esta lista de matrícula. Nuestro punto de control, la carga horaria y la lista de los estudiantes asignados. El estudiante busca y se coloca en una empresa u organismo para realizar un proyecto acorde a su carrera que refuerce las competencias del ciclo de formación correspondiente a estancias 1, estancias 2 o estadía. El requisito de la actividad. Esta plática es la de orientación para la inserción en estancias y estadías. Vacantes promovidas por vinculación. Y lo más importante, búsqueda individual del estudiante. El responsable, cada uno de los alumnos. El punto de control, la carta de presentación y agradecimiento, impresa y entregada en la empresa u organismo por cada estudiante con la firma de recibido. El mapa curricular de Ingeniería Mecatrónica y Robótica nos va a proporcionar en la parte de abajo estas competencias marcadas 1, 1.1 y 1.2 para estancias 1 y las competencias 2, 2.1 y 2.2 para el caso de estancias 2. De ambas se evalúa su cumplimiento en la encuesta de satisfacción. Se recomienda siempre platicar con el asesor interno para comprobar que el proyecto está acorde con estas competencias. Y entre los dos, acuerden el tiempo de dedicación, el título del proyecto, tienen la carta de presentación para que se cotejen todos los datos y el asesor interno la firme. Hay que mostrar el carnet IMSS con una consulta programada y ya con estos datos y todo lleno, solicitar el número de oficio. Unos consejos. Si tienes dudas acerca del procedimiento o acerca de las actividades de elaboración de estancias 1 y 2, pregúntales a tus asesores, a ambos, tanto al asesor interno como al asesor externo. Y mantén en todo momento una comunicación asertiva con ambos. Antes de aceptar un proyecto en la empresa, es conveniente que primero lo platiques con tu asesor interno. Si tienes algún problema en la empresa, al desarrollar tu proceso, platícalo de inmediato con tu asesor interno. Las estancias permiten mostrar tu trabajo y tu educación. Demuestra tus valores. Haz que la empresa confíe en los alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Desde la plática del procedimiento, este video, hasta el primer mes, el alumno busca y encuentra empresa. Con la carta firmada por el asesor interno, se solicita el número de oficio del asistente de programa académico. El número de oficio tiene esta forma, UPT-MEC 51-4384. Este número es el registro en la Dirección General de Profesiones. Tiene un número consecutivo, el periodo y el año. Les van a pedir datos del alumno, como nombre, matrícula, correo electrónico, número de celular, nombre del asesor interno. Y para la empresa, el nombre de la persona a la que va dirigida la carta de presentación, su puesto, la empresa, la dirección de la empresa, el teléfono de contacto. Y este número se asigna en las primeras tres semanas del cuatrimestre. No esperen hasta la cuarta semana, pues va a ser una aglomeración de papeles y es difícil el darles respuesta rápida y ágil a todos. Recuerden, tenemos un mes, solamente el primer mes a partir del inicio del cuatrimestre correspondiente para que se integren a una empresa o institución. Mucho cuidado. Antes de enviar o entregar cualquier documento, hay que tener nuestro respaldo, nuestro documento impreso. El número de oficio de tu carta de presentación y agradecimiento te lo otorga la asistente de la dirección del programa académico. Y ese número no hay que usarlo más de una vez. Queda registrado a quien se le dirige y se cotejan posteriormente los datos. Solo se pueden otorgar hasta dos cartas de presentación. El asesor interno debe de justificar y solicitar, en su caso, un segundo número de oficio. Los documentos emitidos por la empresa deben ser en hoja membretada. Con sello y firma del responsable. Algunas empresas no manejan sello, pero manejan todas las empresas su inscripción o RFC. Importante, pues verificar que todos los documentos que se incluyen en el proceso tengan las firmas y sellos correspondientes. Aquí están las dos cartas de presentación tanto para estancias 1 como para estancias 2. Para estancias 1 están enumeradas en 1, 1.1 y 1.2. Gestionar el mantenimiento de sistemas mecatrónicos y robóticos. Y para estancias 2, desarrollar soluciones de automatización en procesos productivos y servicios. El número de oficio lo entrega la asistente. Pero hay que colocarle la fecha, el nombre completo del asesor externo o de la persona que va a llevar administrativamente el proceso, su cargo o puesto en la empresa, el nombre de la empresa y aquí en el siguiente párrafo, su nombre completo, su número de control, en qué cuatrimestre están y el número de afiliación a LIMS. En la parte de abajo, en vez de los paréntesis que dicen nombre y firma, hay que borrarlos y colocarle el grado y el nombre del asesor interno. En el otro, el grado y el nombre del director del programa académico. Las cartas de presentación dicen En caso de ser aceptado, le pedimos nos lo haga saber por medio de una carta de aceptación donde indica estos 7 datos. El nombre, área de trabajo, nombre del asesor asignado por parte de la empresa, fecha de inicio y de término, horario a cubrir y fecha de evaluación. Entonces, el requisito de la actividad es la carta de aceptación o carta de rechazo, son comunicaciones por parte de la empresa. El responsable es la empresa, pero es el estudiante el que la debe de solicitar y llevar a la universidad o presentársela a su asesor interno. Y ese es el único punto de control o registro, la carta de aceptación. Pero aquí hay un punto de control para alumnos y profesores. Si ya llegamos a la semana 5 y ustedes obtuvieron su carta de presentación y la carta de aceptación, procedan a hacer sus actividades de estancia. Hay que hacer reportes de seguimiento. Entonces, hay que dar de baja la asignatura si no se cumple con algún punto del procedimiento, dado que en la semana 6 el profesor debe emitir un reporte y en su caso actas con calificaciones reprobatorias para los alumnos que no encontraron empresa o no entregaron acuse de carta de presentación o la carta de aceptación o en algún punto no cumplieron con el procedimiento. Como se va a cumplir con el procedimiento, lo que sigue es hacer el registro en el sistema electrónico de estancias y estadías en la página si.upetlax.edo.mx. Aquí, pues aparte de la carta de aceptación, los datos del organismo receptor, ustedes serán los responsables y hay que entregar una impresión de pantalla para verificación y visto bueno del asesor interno. Cuidado con los tiempos. Estancias 1 y estancias 2 implican al mismo tiempo cumplir con las actividades de un proyecto en la industria sin descuidar tus clases en la universidad. Hay un tiempo mínimo de 120 horas en 4 meses y el profesional asociado a una automatización puede solicitar estadía profesional pero es de 480 horas. Desarrollo de las actividades de estancia. Entonces ya tienen el proyecto, su título, objetivos, las horas dedicadas al proyecto. Se recomienda que ustedes lleven su bitácora para que la redacción del reporte les sea fácil. Ahí el responsable es el estudiante vigilado por los asesores interno y externo. Hay un formato, el formato de seguimiento de estancias y estadías y la guía de elaboración de proyecto. El formato de seguimiento es este. En la parte de arriba hay que llenar y firmar los datos superiores. Ingeniería y datos de la empresa y sus datos. Hay que asegurar que no tengan faltas de ortografía y antes de solicitar cualquier firma ustedes lo deben de llevar firmado por ustedes mismos. En ese formato se da seguimiento de las actividades de estancia y hay un contacto de asesores internos y externos. Entonces, como requisito, llevar el formato, los datos y la encuesta de estancia. Responsable, el asesor interno les va a marcar los tiempos. Indiscutiblemente, pues ustedes tendrán que asegurarse de que estos formatos sean debidamente llenos. El punto de control, formato de seguimiento de estancia y estadías, la evidencia de contacto entre los asesores, puede ser una comunicación telefónica o una comunicación por correo, la aplicación de encuestas de satisfacción al asesor externo. Aquí un ejemplo de cómo se llena la parte central del seguimiento. Son actividades genéricas y están puestas en dos bloques principales. De la 4 a la 7 están las actividades genéricas que deben de llevar estancias 1. De la 9 a la 12 son las actividades genéricas que deben de llevar estancias 2. Entonces, bueno, las otras actividades de inducción a la empresa, conocimiento, etcétera, esas son actividades que generalmente se colocan. Escribir bitácora, reporte y presentación femenial, aunque nadie las mencione, pues ustedes las realizan. Entonces, por eso están aquí puestas. Pero veamos un ejemplo. La actividad número 5 Formular estrategias de prevención de fallas. Está programada para hacerse en las semanas 3, 4 y 5. Este ejemplo ya abarca hasta el primer reporte. Por lo tanto, las actividades planeadas están en gris, sin marca. Las actividades ya ejecutadas están con una E encima. La actividad 11, por ejemplo, plantear necesidades de automatización. Esa actividad empieza en la semana 5 termina en la semana 12. Y como ejemplo, puede ser que así suceda o puede ser que esta actividad, por ejemplo, la 12, se haya empezado a hacer antes y se terminó antes. Entonces, aquí la actividad 12 nos marca que se ejecutó la actividad antes del tiempo programado y se terminó antes del tiempo programado. Esto puede ser y nos refleja la realidad de cómo fue pasando el proyecto. Lo mismo, la actividad 5 se llevó más tiempo del planeado. Y aparece la actividad 13 y la actividad 15 pues hubo una oportunidad de una capacitación en la empresa. Por cierto, eso se anota como observaciones. Y se solicitó apoyo en otra área en donde ustedes no estaban asignados. Esa actividad fue realizada en la semana 7 y 8 y en la semana 11 y 12. Como fueron actividades de la empresa, extras, ustedes anótenlas y ponganles la E ejecutado sin sombreado ya que no estuvieron planeadas desde el inicio. Les vuelvo a insistir, este formato es para mostrarnos tanto los tiempos de planeación como las actividades reales ejecutadas en el proceso. Finalmente, pues hay que elaborar el reporte de acuerdo a la guía y concluir las actividades de estancia. Requisito de la actividad, la carta de liberación, el formato de seguimiento lleno y su reporte. Responsables, el asesor externo, el estudiante y el asesor interno. Punto de control, la carta de terminación de estancia por parte del organismo receptor y también la encuesta y resultados de satisfacción de estancia por parte del asesor externo. Esa encuesta es esta. En estancias 1 y estancias 2 esta es la parte que cambia y corresponden a las competencias que se desarrollan respectivamente en estancias 1 o en estancias 2. Esta es la guía de elaboración del proyecto. Por lo tanto, los encabezados que lleva el escudo de la universidad y el escudo del sistema de gestión de calidad lo marcan incluso en el pie de página que dice para uso de la universidad politécnica de Tlaxcala mediante su sistema de gestión de calidad. Entonces, esta guía tómenla precisamente como eso. Una guía no es un machote, no es un formato en donde ustedes tienen que borrar lo que dice el documento y poner su información. Es la guía para que elaboren su documento en forma externa. Como guía le faltan cosas. Por ejemplo, el reglamento nos marca acerca de un índice y de bibliografía y la guía no la marca. Entonces, es lo mínimo necesario pero no limitativo para desarrollar adecuadamente su reporte. Visto en forma global el proceso. Este video es la plática del procedimiento. En la semana 1 hay inscripciones. Tienen las 3 primeras semanas para solicitar carta de presentación, asignación y registro de número de oficio, sello y firmas. En la semana 4 máximo para que entreguen la carta de aceptación. Si eso pasa, reporte de seguimiento y culminar el proceso. Si esto no ha pasado, entonces hay que dar de baja la asignatura o los profesores entregarán actas reprobatorias de alumnos que no cumplen el procedimiento. Como se tiene de tolerancia un mes a partir del inicio del cuatrimestre para entregar la carta de aceptación, también se tiene la tolerancia de un mes para culminar el proceso. En ese mes, los asesores internos entregan expedientes, el análisis de las encuestas y las actas de calificación. En la última semana, la dirección sube calificaciones y firman actas. Se culmina el proceso justamente la última semana del mes 5. Desafortunadamente, las inscripciones suceden en esta semana, en la semana 16 del cuatrimestre, que es la misma semana 1 del cuatrimestre siguiente. Como no se tiene la calificación asignada de estancias 1 todavía, en esta semana no se puede solicitar estancias 2. No es posible realizar los procesos de estancia 2 enseguida de estancias 1, ni tampoco el proceso de estadía en el cuatrimestre siguiente a estancias 2. Hay que dejar correr el cuatrimestre para tener el requisito cubierto de haber aprobado estancias 1 o estancias 2. El inicio del proceso es al quedar inscrito en el cuatrimestre. Lean los reglamentos. Se emite carta de presentación Se recepciona la carta de aceptación Como todo va bien Reporte de seguimiento Encuesta de satisfacción Entrega de reporte Entrega de expedientes y actas Y captura de calificaciones Tu expediente debe incluir 8 documentos La carta de presentación y agradecimiento con la firma, fecha y sello de recibido por parte de la empresa Y esa carta la debes de entregar a la dirección de programa académico que te la va a sellar de recibido Segunda Carnet del IMSS con una cita reciente en el consultorio 3 Carta de aceptación 4 Captura de pantalla del registro en el sistema electrónico de estancias estadías El formato de seguimiento totalmente lleno y requisitado con firmas y sellos de la empresa La encuesta de satisfacción La carta de liberación Y el reporte Algunos consejos Debes ser responsable y honesto en la realización del proceso No hagas compromisos con la empresa que quizás no se pueda cumplir Por ejemplo Si una empresa solicita alumnos para estancia 1 o estancia 2 y les pide que desarrollen 6 meses de proyecto en automático eso no se puede cumplir porque ustedes tienen solamente 5 meses para realizar el procedimiento de estancias y en automático al terminar esos 5 meses pues no se acredita el proceso Por prevención de accidentes pues hay que estar inscritos en IMSS y es importante considerar los tiempos ya que no se puede realizar estancia 2 en el cuatrimestre siguiente a estancias 1 lo mismo sucederá en estadías Hay un video que respecta a estadía en la industria el cual les invito a ver lo dejo en la descripción Si les gustó nada les cuesta un dedito arriba Si no les gustó comenten para mejorar este video Si creen que les puede servir alguien más compartan el enlace del video con sus compañeros Mucha suerte Gracias Gracias Gracias